Amigos, aquí estamos en un hermoso turicentro de Moncagua Por primera vez visitando aquí Vaya, miren un montón de cosas que venden allá Allá no tengo valor de ir yo Donde están esas cuevas allá Allá Vamos a mostrarla Cuando vengan Yo quiero un idiomático Mira, cuando vengan a la Ah, sí Y la vamos a poner que tiene que servirla toda ella Aparte de que se las ha cumplido Y me va a llevar bocadilla de churras María Por favor, ese vocabulario Soy la hermana más vieja Tienes que dar ejemplo Y cada ejemplo te doy yo Yo lo que doy yo es tremenda Vaya, amigos Aquí vamos a hacer un hermoso recorrido Aquí en las hermosas piscinas de Moncagua A todo el amigo que no conoce por aquí Venga a conocer Que va a quedar encantado Está hermoso, miren Aquí está un puentecito Anda a Chimbola Entonces con aguas naturales No nada Sí, anda pescadito Mirá, ve Mirá O sea que Ah, se parece con la que fuimos ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba en Vicente? En Vicente Amapulapa Ay, encantada de ese lugar también Y nos van a llevar de nuevo a Amapulapa Es la verdad ¿Y qué dijo la Virma? Mira, en la caralla Ay, vicha, yo me quiero meter allí No, yo me da miedo ¿Qué te da miedo? Bueno, yo puedo salir algún cangrejo ahí En una cubleta Ajá Moncagua, vi que pertenece a San Miguel, vean Es el mismo San Miguel Es el mismo San Miguel Miren, gente Cuánto pescadito hay aquí Vean De un atarra y a dos Mira, la burra Pescadito No sé si se alcanza a ver Sí, hay tabe Pero yo no me voy Burra, vea Dice, a mí no me va a importar esta gripe Adiós gripe Dice, estimado turista Debido a los constantes derrumbes Queda prohibido el ingreso a las cuevas Con el fin de salvaguardar la vida A cada visitante Por lo tanto, se pide acatar las indicaciones Ya que la administración no se hace responsable Por irrespetar o ejecutar acciones irresponsables Dice, pero las piscinas no son estas así nomás Ya para allá ya no hay pa' No se lo despega O sea, ¿qué hace derrumbes eso? Traete una cuevita a mí Vean, vamos a meter Allá andan señores Allá se escondió Allá se escondió Ah, vino uno muchacho y dijo que tenía sopa de gallina Tenía pollo No te creo Sí, así dijo Por si queríamos ir a la comida Vamos a ir a la mitillo Ajá, por si ni quiere que le hiciera una sopa Exacto Ajá ¿Qué le podemos decir a la chavina como para que caiga? A lo mejor va a ser una broma A lo mejor va a ser una broma A lo mejor va a ser una broma ¿Qué le podemos decir? A lo mejor le podemos preguntar a ti ¿A ustedes les gusta la sopa de gallina? Ah, sí Al costado, vamos a ver Vamos a ver Allá, a ver ¿Dude? Ah Ay, no podemos ver a ver Allá, a ver Allá, a ver Allá, a ver Ay, Bisa, yo le digo que le vendían Comprémosle un diomático, Bisa Yo no pensé que estas piscinas iba a ser Para así ver Comprémosle un diomático ¿Cómprenme un diomático ustedes tres? Sí Para la vacuna ¿Ah? Mira la cuaña Guau Mira, Jensi Mira hasta donde llegan los mojados cuando llueve Pero da miedo también Qué bonito Y son aguas naturales porque ya anda pescado O sea, no tienen cloro Aquí la vamos a ir a tomar Ajá Vamos allá Ay, no, pero ellos la querían allá que se calentara Pues sí Ahora dejemos aquella para otra vez y comprense uno a ustedes Salud La que le toca a la Vilma Ay, ya van a comer Ay, ya van a comer Sí Ay, ya van a comer Ay, ya van a comer Qué tirada, señor Qué tirada, señor Qué tirada Casi va Cuando, Wendy Cuando pongamos los pies Se iban a llegar a comer Las recortadas Sí Y todas son así Miren, ve cuánta venta de 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 diomáticos Yo soy una bebé Yo quiero un diomático Yo soy la bebé Así que le tienen que comprar un diomático a la niña Vaya, ya hay chore, ve Vilma Le escogen, miren Ya lo traemos listo Ay, sin pensar que podían haber Vean Vaya un gran Un grande beso Hasta chaleco Para niños, ve Ya vamos a venir a comprar Después de bañar Miren, ahí estaba Nos traes de baño ¿A dónde? Allí A los calzones Vaya, mira Ahí hay chores Al escoger también, ve Ajá Si había publicidad Mira, ve Un delfín Siempre me he querido montar en eso yo Y recién Y esto que he buscado en Amap No, en Amap O sea, nada más tardía que a ver qué hay Está en Moncagua En Moncagua Moncagua, San Miguel Moncagua, San Miguel Sí Sí Piscina Déjenos más comentarios ¿Ustedes han vendado en piscina acá? ¿Ya vi ahí la piscina? Sí, pero así como está, no Y esto que lo ha ido a los de San Vicente Sí, hombre Ay Aquí voy a bañar yo en esta cuevita Sí, pero la verdad está bien Lindo Sí No Y el traje baño que lo vamos a echar ¿Cómo está? Ay Ajá El traje baño Ya vamos a hacer un juego de aventar A ver quién se va a la piscina Ay, yo me quedo tirada Y la que quede arriba va a ser la puesta Vamos a sacar las apes gallinas Ajá ¿Sabes que me gusta aquí también? Ajá Sé que bien amable la gente A mí me gusta amable Sí No hay cosas más bonitas De llegar a un lugar Que haya gente amable Ya hay gente de lo que tienen Pero aquí no Allí es de ese señor Que si te ven entran al Ahí andan metiendo Al acontecimiento ¿Recordaste a unas abritas Que vendían yo bien ¿Sí? Es el señor ¿Cómo se mandaba? Ajá Para tener cuidado ahí ¿Qué? Un infierno ¿Cómo se manda a preguntar? Ahí no cabe ¿Cómo se van a chimbuna? ¿Cómo se van? Pero hace fuerza Allá andan cerquita Mira No lo podíamos hacer Aquí cayó la cascada Pero yo ¿Qué escucho? Ah Pero mira Mira, bien Aquí pasa agua Ya abajo Vamos a hacer la broma De las apes gallinas No, hombre Este lugar está bonito Ahí están los vestidores Para que quiera cambiar Ahí Ahí están los baños Arriba Ajá Sí está bonito este lugar Aquí están los vestidores ¿Sí? Yo quiero venir en esto ahorita Yo no caía de la cueva Y lo bueno es Tiene tantas No hay tanta gente Ajá Bien bonito Como el día de semana Sí Verdad Ajá ¿Qué les ha aparecido el lugar? ¿Qué les ha aparecido las cuevas a ustedes? Son igual Son igual Son bonitas Nota lo que haya da miedo Son naturales Que llegan las humanitas a comer Pero son profundas para adentro Para allá Sí No tanto No tanto Pero allí Llega el agua O no va O están en lo seco Obvio que llega el agua Se puede meter uno ahí Sí Ahí está un señor Para ir a la cama Sí Se puede esconder Como que es un cangrejo Bueno 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 Buena la gaciosa Los churros ¿Vinieron la gaciosa? Me vinieron a ofrecer comida ¿A quién le gusta la sopa de pollo? ¿Le gusta la sopa de pollo? Ya me vinieron a ofrecer ¿Le gusta o no? Costilla, carne, pollo ¿Qué le gusta? No, yo me gusta la sopa de cola Lo queríamos bajar pero no se pudo Cola de pollo Esa me gusta ¿Qué querías el avión nuevo conmigo? Llevar a la sopa de pollo Allá ya está Todo la vida Te amo y las comienzas Esto es todo agua Yo sé Deberíamos traer dos locales Jensi pero fíjate que Que esta parte aquí Que rodeas así Se parece a la de Mapulapa Que vos te ibas así Para subir A donde estaba el pescadista arriba Pero es que ya eran arriba ¿No? Ajá ¿Lo recuerdo? Y ustedes dicen que son Que no van a quedar conformes De este regalo De la lluvia Si no se lo reparte ella Ella tiene que sacar Y de repartirlo a cada quien ¿Y por qué eso la llevó abierto tanto? ¿Por qué no pasan esos arruinos? Vaya con esto ya me salgo De la compra de la bolsa Ah pues si Que es de muy aparte Yo ya salí conmigo Y otra vez que vayamos a otro pueblo Vamos a cular la Vilma Que tienen que comprar Me voy a hacer la enferma Ah vaya Ah vaya Yo creo que me la quería hacer Con la sopa de pollo Si Todas las queríamos hacer ¿Verdad que le guste? ¿Verdad que le guste? Diga que si hombre Solo son 5 platos No 6 Es que allá Oye hay que tener cuidado Allá En este grupo hay que tener cuidado Ya los hicieron las primeras Ya con una pregunta Ya se comprometió El afortunado es el que le cae en la botella Ah No es el que quita el papel A ver Ah tome esto usted Que me saca la gente Lo afortunado es el que le toque la botella No hay trapajillas ¿Ah? Gente Bueno gente Aquí estamos cumpliendo ya Con lo que la Yancy Tenía pendiente Pero no Ella es coca La Gaby dijo Coca La Gaby dijo Si no pidió coca Había pedido Pexi Pexi Ya te tocó vos Yo soy mi pajilla ¿Quieres más? Ya te iba a poner un reto Pero no Póngaselo Que se valga Póngaselo Póngaselo a ti yo Póngaselo a ti yo Póngaselo a ti yo De verdad Me lo vas a cumplir ¿Te pedes el premio? Si no me lo cumplí Tienes que dármelo ¿Vaya la Gaby a vender churros? Me voy a vender churros La tira churros Póngaselo a ti yo Póngaselo Está rompida Me la voy a tomar rápido Pero la verdad No veo coca 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 Solo hagámoslo así Mira Lo que te iba a decir yo Pero que no entres en juego Ya está repitiendo Solo le vas a decir vos Si tanqueabas Que lo ibas a hacer Solo por darles cuenta No vale ahorita ¿Pero cuál era? Que se la bebieras a coca De un solo tezón A todo lo que tiene ahí ¿Y el premio? Si La Los riñones Oye Checa a Jessy Si se le desaparece Espera primero Que es lo que le va a dar del premio Para que cuando se arrepienta La Y la Jessy El plata es sopa El plata es sopa Oye Estamos contando El plata es sopa El plata es sopa ¿Vos lo dan? ¿Qué? Vaya Jessy No Pero ya lleva Los petones ¿Vas a lo darle? No No le vale No, no aguanto Es muy fuerte Es que se siente caliente La garganta Si Que hubiera sido Como un jugo Tal vez Un jugo ¿Va? Esta bola está rompida Esta bola está rompida Una vez al mes Puede tomar coco Un poquito Yo estoy tomando coco Porque no lo han seguido Porque a mi me pone mal De la cabeza Tomar mucho Me da una cosa Y me sube de la cabeza Y no ando bien Entonces Pero la de tomando Pero yo quería tener una uva Mira y porque no Éramos seis ¿Por qué no compraste solo seis churros Que la tira te viste a traer? Cuando estoy comiendo Va a querer más Todavía estás renegando ¿No agradeces todavía? Eras dos Tienes heridas traído Tienes por todo el camino Y más tando ¿Y para qué gastar a poquito? La petición que dieron por comentario Está cumplida Sí Cumplida Bien cumplida Así que amigos En un próximo video Ya vamos a estar listas Para bañar Así que nos vemos A la próxima Saludos Saludos